Vamos a descargarnos con lo que está pasando en Europa. Vamos a hablar de lo que fue la oficialización del USB-C como conector universal para prácticamente todos los dispositivos electrónicos que necesiten cargarse, porque esa es la norma. Así que vamos a entrar en detalle de lo que pasa con justamente esto que están viendo a los que disfrutan de nuestro streaming en techyplus.com. El USB-C versus Lightning, el conector del iPhone. Así que vamos a entrar en detalles con eso, pero para contextualizar un poquito, esto ocurrió el día lunes. El día lunes fue oficializado que después de mucho tiempo, porque esto no lleva poco tiempo, después de hartos meses de conversaciones y años de especulaciones, la Unión Europea aprobó el cargador común, el cable común, el conector común. Y esto hace que los puertos USB sean obligatorios para celulares, tabletas, audífonos, consolas y otros dispositivos electrónicos para el otoño de 2024. O sea, falta todavía un poquito otoño, de hecho, de Europa. Cuando nosotros estamos en primavera, ellos están en otoño. Para esa fecha, nosotros acá en Sudamérica me refiero. Y ojo que, si bien esto comienza en otoño en 2024 en la Unión Europea, se prevé que se extienda esta normativa para otros dispositivos de aquí al 2026. Y eso involucra a los portátiles, a los computadores. O sea, no solamente un iPhone con un Lightning sería para la casa, sino un MacBook con MagSafe también sería para la casa. Y tendrían que volver, porque el retorno del MagSafe viene del cargador USB-C. MagSafe vuelve para atrás con el USB-C teniéndolo para el año 2026. Ahora, muy, 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 muy interesante comentar que esto es para la Unión Europea. No corre para nosotros y el resto del mundo. Pero cuando, ¿se acuerdan que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo hablamos de esto? Hablamos el año pasado de esto, probablemente, de cómo se estaba ya deliberando dentro de la Unión Europea. O sea, independiente que esto sea una pauta que corra para los países que son partícipes, que son miembros del Consejo de la Unión Europea, de cierta forma nos chorrea a nosotros. Muchas cosas terminan chorreándonos a nosotros. No digo específicamente a Estados Unidos, que es uno de los principales mercados del planeta, pero al menos de Apple es el principal. sino también para cosas que, obviamente, para nosotros nos va a terminar chorreando y en el sentido de que somos mercados tan pequeños, por ejemplo, para empresas. Por ejemplo, Chile. Un mercado pequeño que no tendría por qué una compañía continuar con una tecnología, con un cable para un país, sabiendo que una gran masa del resto necesita otro conector. Entonces, imagínense estar haciendo teléfonos distintos para cada país, lo que terminaría siendo una locura. ¿Qué pasó? Que esto salió el lunes, pero justamente ahora, y esto es nuevecitos de paquete, Apple estuvo en una conversación en un foro donde estuvo el líder de marketing, quien es Greg Joswiak, o Joswiak, mejor dicho, Greg Joswiak, y estuvo entrevistada por Joanna Stern del Wall Street Journal. Entonces, en esta entrevista del Wall Street Journal, Joanna le preguntó directamente a los dos partícipes de Apple que estaban ahí sobre qué va a pasar. ¿Van a adoptar o no el USBC? Y Apple terminó por confirmarlo. Así que quiero mostrarles un video de esta acción, de esta situación, donde Apple directamente dice, sí, vamos a adoptarlo, no nos queda de otra. Y es divertido que de una u otra forma tenga que hacerlo simplemente porque la Unión Europea lo está dictando. Y es una gran masa de países que van a estar involucrados con esto. Y por lo mismo, es interesante ver qué va a pasar en el futuro. ¿Cómo va a correr esto para el resto de los países? Porque también Joanna Stern se lo pregunta. Y es interesante ver las respuestas que el máximo responsable de marketing de Apple responde. Así que vamos a echar un vistazo a ese video, que con mucho amor lo preparé, con mucho amor lo subtitulé, para que la gente también, la que no entiende inglés, pueda ver el texto impreso. Veamos. ¿Está Apple moviendo a la USB-C? Bueno, quizás puedo volver un poco. Tú lo puedes. Ustedes han escuchado me decir por años, que no me importa lo que nos dicen lo que quieren hacer. Pero, normalmente, tenemos un gran ingeniería para resolver las mejores formas de hacerlo técnicamente. Obviamente, tenemos que complicar. Tenemos no choice, como lo que hacemos en el mundo, to comply to local laws. Ok. All right. I guess, how soon might we see it? USB-C. Well, again, the Europeans are the ones dictating timing for European customers. And, you know, you know their rules. But, you wouldn't just probably change it in one area. Oh, Joanna, you're trying to get me to predict the future. Oh. Or at least, or at least disclose it. And you know me better than that. All right. All right. Bueno, quedó clarísimo, ¿no? Apple va a tener que adoptar el USB-C en el iPhone de una u otra manera de aquí al otoño de 2024. Así que, nos podremos ir despidiendo simplemente del Lightning como conector. Y que, para Apple, de cierta forma, hay harto tema que le molesta sobre esta regulación. O sea, de hecho, lo que acabo de mostrar es un extracto de la respuesta de Greg Joswiak que dura tres minutos. Lo puse en una versión cortita para no tener que extenderme tanto para no escuchar tanto lo que leo en inglés. Pero, sinceramente, Apple dice que cumplen. Necesita cumplir con lo que dicen los gobiernos, pero porque no tienen otra opción. Pero no están totalmente convencidos y las explicaciones que da Greg son, por decir, poco extrañas de cierta forma. O sea, si bien habla que los europeos son los que dictan en los tiempos, ya sabemos que es otoño del 2024, o sea, el iPhone que aparezca ese año ya no va a poder contar con USB-C. O sea, muy probablemente el iPhone del próximo año, iPhone 15, va a seguir con Lightning. Y ya para el 2024, un iPhone 16, ese ya tendríamos que verlo con probablemente el conector nuevo USB-C. Ahora, lo que menciona el alto ejecutivo de marketing es que hay cosas como hoy en día existen muchos usuarios, existen miles de millones de usuarios, lo tiro así, miles de millones de usuarios que utilizan Lightning. Imagínense qué va a pasar con todos esos cables que van a quedar desechados ahora. Estamos tratando de defender todavía algo que ya no hay vuelta atrás y que yo creo que Apple en vez de tirarle tierra a esta cosa debería tener un sentido más de proactividad en abrazar la idea, en aceptarla. Bueno, acá ya la aceptaron, pero yo no lo veo de buena manera, lo terminaron aceptando como de mala manera. Pero, por ejemplo, si los comentarios son no nos queda otra cosa que hacer, entonces vamos a aceptar y ahora van a haber cables Lightning repartidos, miles de millones de cables Lightning repartidos por todo el mundo y que obviamente genera contaminación y bla, bla, bla. En vez de hacer eso, en vez de tirarse de esa forma, probablemente yo creo que lo que mejor podría hacer Apple como un RCE es tirarse por el lado bueno y decir vamos a hacer un plan de recolección de cables Lightning para poder reciclarlos y para darle una mejor vida, pero no, en cambio de eso se está tirando en contra la legislación y que claramente esto no va a generar un buen impacto porque van a sobrar cables dando vuelta y ustedes como compañía ya corroboraron la estandarización del USB-C al dárselo al mismo iPad o al dárselo por ejemplo a un MacBook de 13 pulgadas que acaba de salir al mercado, el de entrada, con dos puertos USB-C, uno para cargarlo y el otro para poder tener algún acceso a periféricos, a discos duros, entonces siento que como que Greg Josswick estaba hablando desde como la herida, como que no estaba siendo un buen ejecutivo dentro de todo porque como que veo que a la larga trata de decir ya bueno ya, si vamos a cumplir, es como un niño chico, me da la impresión como que las respuestas de él fueron de niño chico y no de alguien que debería estar a la altura y decir oye, si esto se regula, nosotros hacemos caso como lo mencionó pero también vamos a tener una responsabilidad como empresa de ver que hacemos entonces con esos miles de millones de cables e independiente que no te guste la tecnología porque obviamente no va a faltar ahora ya no pasó claramente porque después de esa, del cierre de ese video así termina la pregunta ¿ya? o sea, el final del clip a ver, lo voy a volver a poner solamente para mostrarle así como aquí dice como Johanna está tratando de hacerme predecir el futuro o al menos revelarlo y me conoce mejor que eso entonces como que obviamente no le quiso responder si es que esto sigue a seguir expandiendo pero si ustedes me preguntan a mí es raro pero no sé la encuentro rara realmente rara y no es y no creo que sea finalmente y espero espero que no sea tampoco la posición de Apple de como estar pataleando en el suelo quejándose de como lo acaba de decir Greg Joswiak y tener una actitud más responsable si es que ellos ven que este cambio que fue definido por la Unión Europea y que lo más extraño de todo es que todo el resto de la industria está, ya está son ellos simplemente los que tienen que estar por atrás son simplemente ellos nadie más en la industria no está ocupando el VSS por lo mismo van a tener doble responsabilidad y plata no es que les falte como para hacer activaciones de responsabilidad ecológica y darle una vueltecita a esta recolección de lo que va a sobrar cable Lightning porque para ellos por ejemplo con las acciones del cargador eliminar al cargador dentro del celular es como el cargador puede tener USB-C pero yo el cable lo cambio a otro conector no tiene sentido no tiene ni un sentido más encima esa fue una de las respuestas que dio en el intertanto en estos tres minutos hablaba de que el cargador puede tener USB-C que como lo tienen ahora pero el cable puede ser distinto claramente va a generar más cables porque yo tendría que ocupar el tuyo no podría ocupar otro cable no sé las respuestas para mí no me gustaron nada las que dio yo puse un extractor más del video porque es lo que alcancé a traducir también para poder mostrárselo ahora ya en este momento pero sinceramente no me gustó mucho y me encontré con alguien que está evidentemente en desacuerdo a la situación pero sin la delicadeza de entender para dónde a largo plazo mediano a largo plazo tiene una solución esta del cargador universal así que ojalá por mí sinceramente si me preguntan a mí es una buena noticia y ojalá bueno no digo que ojalá porque probablemente lo que les mencioné al principio veo muy difícil que Apple diga ya todos los países de la Unión Europea van a tener el SBC ah pero Chile Chile va a tener Lightning ¿por qué no? con un mercado tan grande o con Sudamérica mejor dicho Sudamérica va a tener Lightning y en una de esas en Estados Unidos hacen la misma gracia y ahí sí que Apple está obligado si Estados Unidos adopta esta misma cuestión se les va a caer el mundo a los de Cupertino chau Gracias por ver el video.